Durante el concierto de RBD en el Guaranteed Redfield de Chicago, Estados Unidos, la noche del 7 de septiembre, Anaí, la cantante de 40 años, sufrió un inesperado incidente que causó revuelo entre los seguidores de la banda. Un fanático arrojó una pulsera al escenario, lo cual impactó a Anaí en el pómulo. Videos del incidente se viralizaron en redes sociales mostrando a los miembros de la agrupación agradeciendo al público al finalizar su actuación. En ese momento, la pulsera lanzada por el fan golpeó a Anaí, quien reaccionó llevándose la mano al rostro y haciendo una señal de no con la mano. Maite Perroni, otro integrante de RBD, se acercó de inmediato para comprobar su estado y afortunadamente todos los miembros del grupo se retiraron de la zona del escenario en donde ocurrió el incidente, lo que sugiere que no hubo lesiones graves. El incidente desencadenó la indignación entre los seguidores de la banda, quienes expresaron su descontento por la acción del fanático. La seguridad en los conciertos se ha convertido en una preocupación constante, ya que incidentes como este pueden poner en peligro la integridad de los artistas y perturbar el espectáculo. ¡Suscríbete al canal!